Estaba en el mar pescando y mi red algo atrapó Estaba en el mar pescando y mi red algo atrapó Era una sirena bruja que luego me cautivó Y como era muy hermosa su sonrisa me embrujó De la sorpresa mudo quedé yo porque Con su mirada ardiente de pasión y amor Remando con fulgor luego me regresé Traía nueva ilusión ya no pesqué Llegando al puerto yo la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio Llegando al puerto yo la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio Llegando al puerto yo la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio Música De la sorpresa mudo quedé yo porque Con su mirada ardiente de pasión y amor Remando con fulgor luego me regresé Traía nueva ilusión ya no pesqué Nos vamos con la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio Sabor Rrrrrrria Llegando al puerto yo la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio Llegando al puerto yo la sirena cantó para la gente jubilosa que nos vio